Pues yo creo que hay que comenzar entendiendo que el Río Selguate es un ser vivo. Un ser vivo precioso, es un ser vivo que le da vida al área metropolitana de San Salvador. El Río, en su longitud, como les dije, nace en la zona sur del área metropolitana, recorre el área metropolitana. Me pareciera extraño, ¿verdad? Que el Río nace abajo, en el sur, y empieza a subir hasta que llega al embalse. Entonces no es un Río que va directamente al mar. Aquí es bien importante esto, porque el Río recorre 60 kilómetros, 40 de esos kilómetros están en el área metropolitana de San Salvador. Eso significa que en esos 40 kilómetros, nosotros, todos nosotros, contaminamos este Río. Este río luego desemboca en el embalse y contamina a su vez a la mayor fuente de vida de este país, que es el Río Lerba. El Río Lerba También está contaminado, por ejemplo, por las escorrentías superficiales. El agua que corre con una lluvia que va arrastrando basura, que va arrastrando aceites, que va arrastrando toda la suciedad que puede estar en la superficie de la ciudad, llega al río. El río, además, puede estar contaminado también por estos grandes componentes de desperdicios bien específicos que hay a la orilla de los ríos. Por ejemplo, ripio, por ejemplo, desechos industriales que se van solamente a tirar al río. Todo eso lo contamina y esa es una forma de medir. Entonces, para cada uno de estos parámetros hay tipos de mediciones que se hacen. ¿Cuánta vida hay en este río? Entonces, los biólogos trabajan intensamente tratando de buscar cuáles son todas las especies, desde los invertebrados más pequeñitos hasta peces y, digamos, animales de un poco más, mayor dimensión, pero también vegetación. ¿Qué tipo de vegetación hay aquí? Entonces, podríamos decir que es una combinación de todos estos factores, ¿verdad? A partir de la contaminación o del nivel de contaminación a partir de las descargas y lo que le está causando daño al río o a partir de cuánta vida tiene este río. Pero en cualquiera de estos dos es el más contaminado del país. Hay vida, hay vida en el aceruate. Miren, es increíble. Nosotros hemos caminado este río por diferentes puntos. Hay algunos lugares donde evidentemente ya prácticamente es un río muerto. Miren, es increíble. 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 Gracias por ver el video